Música Bienvenidos a este video, mi nombre es Cecilia Vidal y soy recién egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en la carrera de Psicología Social. En este video les haré una demostración utilizando un programa que se llama The Field Test. ¿Pero qué quiere decir The Field Test? The Field Test quiere decir The Facially Expressed Emotional Leveling Test. The Field Test es una prueba en computadora que mide la capacidad de las personas para reconocer una emoción expresada facialmente. Este programa es una herramienta muy útil para el estudio neurobiológico del comportamiento emocional, así como para el reconocimiento de emociones en personas con estrés y también evalúa algunos aspectos de la inteligencia emocional. Música ¿Para qué nos sirve reconocer nuestras emociones? Meyer y Salovey en 1997 nos dicen algunas funciones de ello. Si una persona sabe qué siente y por qué se siente de esa manera, le es más fácil poder moderar y controlar las emociones de manera consciente. Por otro lado, aprender a identificar nuestras emociones nos permite anteceder nuestras reacciones emocionales, así como conducir nuestras acciones. Finalmente, expresar con claridad nuestras emociones y necesidades fortalece nuestras relaciones sociales y también favorece la solución de conflictos. Música Al abrir el programa Field se ve de la siguiente manera. Tendrás que crear un nuevo usuario y en la ventana podrás poner tu nombre, si eres hombre o mujer y también cuántos años tienes. Vas a dar OK y comenzarás un modo prueba. Es decir, podrás practicar algunas ocasiones. Primero te aparecerá una cara neutra y después te aparecerá la cara de la emoción. En el modo de prueba, puedes saber si tu respuesta fue correcta y cuánto tiempo te tardaste en reaccionar a eso. Después de practicar algunas veces, podrás comenzar. Primero te aparecerá una cara neutra y después te aparecerá la cara neutra y después te aparecerá la cara de la emoción. Como se puede observar, en la esquina inferior izquierda se encuentran los resultados. Esta persona reconoció 37 imágenes correctamente de un total de 42 en un tiempo de 4 minutos 99 segundos. Recordemos que son 7 imágenes por cada emoción. Más abajo se encuentran los puntajes de cada emoción. La primera es miedo. Este participante fue capaz de reconocer las 7 imágenes con esta emoción correctamente. El siguiente es la emoción de la alegría. Este participante reconoció 6 emociones de forma correcta y una de ellas la confundió con la emoción sorpresa. Este participante fue capaz de reconocer 7 imágenes de 7 correctamente. Para la emoción de asco, este participante reconoció 6 emociones de 7 correctamente y una la confundió con la emoción enojo. Para la emoción tristeza, pasó lo mismo. Y finalmente, la emoción enojo o contrariedad reconoció 6 imágenes de 7 y una la confundió con la emoción de asco. Por otro lado, también podemos saber cuál fue la emoción que ha predominado en el ejercicio, sumando las puntuaciones. En este caso, las que han predominado son la emoción de sorpresa y enojo con 8 puntos cada una. Eso es todo por este video. Espero les haya sido de gran utilidad y muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ver el video.